Cati no conocíamos esta faceta, eres una gran cantante, qué linda voz tienes. Muchas gracias. No, pues yo empecé a cantar antes de actuar. Soy soprano lírica, aunque esta canción que acabo de cantar es más bien una onda R&B, pero sí soy entrenada como soprano lírica y empecé a tomar clases de canto con un acento en ópera cuando tenía como 8 años. Cantaba con la compañía de ópera de Nevada, del estado de Nevada, hice la Boheme, hice Macbeth, hice varias óperas que me permitieron hacer de niña. Y es una parte de mi carrera que siempre está ahí, he hecho comedia musical, pero yo creo que las cosas llegan cuando tienen que llegar y si algo ha de suceder con esa parte de mi carrera, va a suceder, porque lo que es para uno es para uno, pero lo que uno tiene que seguir es preparándose y pidiéndoselo a Dios y agradeciéndole a Dios todas las bendiciones. Bueno, ¿cómo vas a pasar esta Navidad? Eso, así. Yo quiero esta Navidad realmente hacer una reflexión de mi vida, de todo lo que he podido, de todo lo que Dios me ha dado la oportunidad de vivir. Yo creo que es muy lindo, pues todo lo que es las compras y todo eso y los regalos, pero tiene que llegar un momento en que nos unimos con las personas que realmente amamos y que nos aman y un momento de reflexión porque esto realmente es para celebrar el nacimiento de Jesucristo. Entonces, en eso voy a estar, yo creo, voy a pasar unas Navidades muy tranquilas. Año Nuevo ya es otra cosa, Año Nuevo ya es la bienvenida del nuevo año, de las nuevas oportunidades, de los nuevos retos y ahí sí se vale todo, ¿no? La noche del 31 puede ser muy divertido y puede ser fiesta y todo, pero yo esta Navidad tengo muchas ganas de estar en reflexión acerca de lo bendecida que he sido. Bueno, el fantasma de Elena se encuentra ya en su recta final con los capítulos culminantes. Los culminantes, anunciado como tal. Sí, es una novela escrita por Kiko Olivieri que yo disfruté muchísimo. En un principio toda la cuestión del fantasma, que luego se explica dentro de la historia por qué, cómo se veía a Ana Lajevska caminando por los pasillos, cómo nos asustó. Es la primera vez en el género de la telenovela que veo eso. Y después, pues Kiko dio pie a que se volviera una novela, pues que se trata de la cuestión más básica del ser humano, que no es el dinero, es el amor. ¿Qué les puedes adelantar de desenlace a la telenovela en estos últimos capítulos? Muy pocas cosas, al menos de que no les preocupe mi estado físico. ¿Qué les puedo adelantar? Pues les puedo adelantar que está muy bueno. Les puedo adelantar que si creen en los finales felices, de pronto no saldrán equivocados ni decepcionados. Y bueno, para el personaje de Rebeca, yo creo que es muy interesante el final de ella, que no puedo decir mucho más que decirles que ella está en un proceso. Y es muy válido terminar la historia contando cómo una persona sigue en búsqueda de su encuentro espiritual. Y pues ahora sí que cómo poner a todos sus patitos en fila, acerca de cuáles son sus prioridades. Si hay de llegar un hombre a la vida de Rebeca, será cuando ella esté más lista. Y todo lo que pasó a esa mujer, que se ve en esos 110 capítulos, pues fue impresionante. Lo disfruté muchísimo. Toda la cuestión de la cárcel fue muy duro y muy importante para mí como actriz. Luego trabajar con Isabela Castillo, que es mi hija en la novela, Andrea, fue maravilloso. Es una niña de 15 años, poca gente lo sabe. Pero Isabela, esta niña, Andrea, tiene 15 años. Se ve, pues, es cubana y nació con lo que Dios le mandó, ¿no? Pero es una niña con un instinto actoral que no lo tiene mucha gente. Disfruté mucho a todo el elenco. Me llevo muy, muy lindos recuerdos. Los voy a extrañar. Algunos que no podré ver mucho. Otros, pues, estaré en sus fiestas de cumpleaños en México, si Dios quiere, que sería una tal Ana Layewska. Que se ha convertido en una de mis mejores amigas. Ah, y terminando la novela nos fuimos directo a Disney. Porque Ana no conocía a Disneylandia. Entonces, ver a Disney a través de los ojos de Ana Layewska fue muy, muy divertido. Y estaban ya los decorados de Navidad y demás. Entonces, se la pasó increíble, no la pasamos muy bien. Y, pues, nada, me llevo mis amistades y me llevo mis recuerdos y a lo que sigue. Next. Felicidades. Bueno, pues, ahora un saludo para todos nuestros presidentes de Telemundo. Y te presentas y le mandas a una feliz Navidad. Ok. Gracias.